Momento Económico del Producto Interno Bruto en términos reales no difícilmente va a ser mayor al del año 2018 más bien se prevé un entorno de crecimiento relativamente bajo de alrededor del 1,5 para nuestro país y del 3% para el mundo lo cierto es que cada vez parece que será más difícil lograr estas metas de crecimiento que normalmente son las que solemos plantearnos esto me permite reflexionar y compartir con quienes amablemente nos visitan en nuestra página de Yo Influyo que quizás es tiempo de cambiar el paradigma el paradigma para las empresas y para los países y yo digo que también para las familias y las personas debe de ser ya no tanto el crecer más sino más bien el lograr mejores resultados en un contexto donde el crecimiento se ve limitado parece ser que lo que tenemos que cambiar es nuestros propósitos el sentido de nuestros objetivos producir mejor obtener mejores resultados en un ambiente de menor crecimiento traducido de otra manera según mi manera de ver las cosas en lugar de buscar tener más disfrutar mejor lo que tengo y aprovechar mejor lo que tengo quizás eso nos lleve a ser menos depredadores de nuestra madre naturaleza y de nuestros propios recursos personales hasta el próximo momento económico para Yo Influyo José de Jesús Arturo de Alba Monroy Momento Económico